Bienvenido, bienvenida a esta meditación de la mañana para que inicies tu día con buena energía. Con esta meditación vamos a elevar tu energía y vibración. Lo haremos calmando tu mente y reduciendo el pensamiento. Eso te ayudará a experimentar una mayor sensación de bienestar, paz y alegría durante tu día. Ten presente que una mente llena de pensamientos baja tu vibración. Así que cuando calmas esa mente y te encuentras viviendo en el momento presente, tu energía se eleva. Tu vibración es armoniosa como una melodía en perfecta sintonía. También es importante saber que la ciencia ha demostrado que tenemos un campo energético electromagnético que va más allá de nuestro cuerpo físico. Así que esos pensamientos con su energía se acumulan y afectan este campo energético. Con esta meditación volverás a tu estado natural. Prepárate para reconectar con tu esencia y elevar tu vibración. Comienza estirando tu cuerpo, liberando cualquier tensión acumulada mientras dormías. Permite que salga algún bostezo. Acomoda tu ropa. Busca tu comodidad. Adopta tu postura favorita de meditación. Puedes sentarte o acostarte. Lo importante es que mantengas tu espalda recta pero no tensa. Y que esta postura te permita inhalar y exhalar con facilidad. Relaja tus brazos y coloca tus manos en donde mejor te hagan sentir. Cierra suavemente tus ojos sin apretar los párpados. Relaja tu cuerpo. Y observa tu respiración. Nota como entra y sale el aire por tu nariz. No es necesario que la modifiques. Solo obsérvala. Naturalmente será más suave y tranquila. Lleva tu atención a tu cuerpo. Luego, sé consciente de su peso. Nota como es sostenido por la superficie en la que estás. Puedes relajarte y soltar cualquier tensión que percibas. Si llega algún pensamiento, no trates de evitarlo o controlarlo. No, obsérvalo. Solo es un pensamiento. Permite que esté ahí. Y de la manera más amable, vuelve a tu respiración. Naturalmente, este pensamiento pierde poder y se va. Ahora, visualízate así tal y como estás en esta posición. En un lugar rodeado de naturaleza. Un lugar lleno de paz, de calma. Siente el aire puro. Percibes el viento rozando con las hojas de los árboles. Escuchas el cantar de las aves. El día está comenzando para todos. Es un bello amanecer. Es un día lleno de oportunidades. Así que ahora que estás totalmente presente, los pensamientos comienzan a disminuir. Y tu vibración a elevarse. Vuelve a prestar atención a tu respiración. Exhala, llevando de manera muy consciente este aire limpio y puro de la naturaleza a cada parte de tu cuerpo, a cada rincón, a cada célula. Exhala, y exhala, por tu boca, todo el ruido y desorden de tus pensamientos. Inhala presente, y exhala preocupaciones. Exhala dudas. De nuevo, conscientemente, inhala calma, inhala tranquilidad, inhala presencia, y exhala pensamientos. Exhala todos los pensamientos. Permite que tu mente se limpie, que se purifique. Nota la ligereza, la calma, y la tranquilidad de este momento. Nada te perturba. Todo está bien. Nota como tu energía comienza a fluir libremente, elevando así tu vibración. Si llega nuevamente algún pensamiento, sé consciente de que tú eres el observador. A mayor presencia, menor identificación con el pensamiento. Confía en la experiencia, y en el maravilloso poder de tu mente. No se trata de controlar y enojarte con tu mente, sino de mantenerla presente. Nota como tu mente. Nota como tu cuerpo, Nota como tu mente. Y como tu energía se comienza a alinear con una frecuencia más alta. Una frecuencia que te conecta con el amor, con la gratitud, con tu fuerza, con tu poder, con tu calma. Aprovecha cada oportunidad que este día te presenta, cada oportunidad de agradecer, de mejorar tus hábitos, de regalar amor, de regalar amor, alegría, cada oportunidad que tengas para conectar contigo, con la naturaleza, y con todo lo que te rodea, apreciando cada detalle, cada instante, apreciando lo afortunado, lo afortunada que eres. Continúa reconectando con tu esencia, y elevando tu vibración. Para ello, vuélvete presente, observate, 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 crea espacio dentro de ti, viviendo en atención plena. Eres conciencia, eres el observador de tu mente. Que tengas un día maravilloso, lleno de presencia, de amor, de calma, y de felicidad. Namasté. Gracias. Gracias.